La Condesa Sushi Bar, trae para ti, las mejores promociones en bebidas y sushis. Sushi 3x2, de martes a jueves, en la compra de dos rollos especiales, uno clásico de regalo. Martes, Victoria Corona, 2x50, miércoles, The Ladies Night, cócteles al 2x1. Jueves de Beer Day, litros de cerveza clara y oscura, en $50 pesos, y Yardas, $149 pesos. Viernes Yakimeshi, 3x2, sábados de cubetazos, 5 medias de corona, y victorias a $120. Y recuerden, jueves y viernes, contamos con la mejor música, de nuestro DJ. Y traemos para ti, la mejor variedad, de comida japonesa, de la isla. Para abrir apetito, las mejores entradas, kushiakes, edamames, tostadas, sashimis, brochetas y teriyaki. Seguidamente, de una rica variedad, en sushis, nigiris y konos. También contamos, con nuestras especialidades, yakimeshi, yakisoba, y tepanyaki. Con los mejores postres, y nuestra especialidad. El sushi condesa, contamos con una mesa, de tepanyaki. Te celebramos tu cumpleaños, un postre, y un show, para ti, y tus invitados. La Condesa Sushi Bar, ubicados en la carretera, Isla de Tris, en Plaza Las Palmas, Local 27. Tenemos servicio a domicilio, para toda la isla. La Condesa Sushi Bar.